¿Qué pasó? Llega la cirugía, el lavado genera más anestesia. Encárgase de las imágenes. Bien, perfecto. Rápido. Tranquilo. ¿Cómo se dio la bebita? Dígamele usted. Usted es la jefe. Mire, esto lo puedo volver el peor de los infiernos. Ahora usted decide. No, no quiero. Está muy bien. Realmente ha mejorado después de que yo le hice la terapia a la doctora Durán. ¿De que sí se puede? Sí. Ah, bueno, Valera. Me voy. Quédese a que este nuevo orden me aviso cualquier cosa. Usted está vengando de mí, hombre. Mire, piense lo que quiera. Si tiene algún reclamo para hacer, hágaselo a Javier. No es conmigo. Ahora, si le quiero aclarar que si él está conmigo es porque definitivamente yo tengo algo que usted no tiene. Le recomiendo es que crezca y deje de actuar como una niñita de 15 años. ¿Ok? Y a propósito, trabaje. Trabaje porque si no lo hace yo sí consigo a alguien que lo haga. Apuren, doctoras, por favor, que es para hoy. Ay, qué pena con usted, doctora Torres, pero ¿tenemos afán? ¿Es una urgencia? No. No, pero entre más rápido desocupemos el quirófano, tenemos oportunidad de salvar más vidas. ¿Ustedes saben cuántas vidas se pierden por el tema del tiempo? Muchas, doctoras. Muchas. Bueno, ¿será que se arrepintió? Mire la hora, Augusto. Ojalá. Ojalá esté en un trancón o algo así porque... Mire, yo ya me resigné. ¿Sabe qué? Si usted se quiere echar la soga al cuello, allá usted. Yo no me voy a preocupar. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Te estoy viendo, Claudia. Hola. ¿Y Claudia? Parece que se arrepintió. Ojalá. Listo, el hueso ya está en su lugar. Solo falta limpiar y cerrar. Doctora Rivas, encárguese del resto. Me tengo que ir. Perdón, ¿se va a ir? Doctora. Tengo una emergencia. Me tengo que ir. Ya, pero yo creo que usted es la especialista. Debería terminar el procedimiento, ¿no? Doctora Rivas, tengo una urgencia. ¿Usted no se siente capaz de terminar el procedimiento? No, sí, me siento capaz, pero yo creo que si es algo que no es tan urgente, podría explicarnos cómo terminar. Ay, si usted se fuera a casar hace diez minutos, ¿no consideraría una urgencia? ¿Usted se va a casar? ¿Con quién? Doctora. Jorge. Sí. Pero ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué él no me contó? Pregúntese. ¿Y se te tocó terminar? ¿Me tengo que ir? No, ¿cómo así que me tengo que ir? Se va a casar con Jorge. Y tú vas a ir a impedirlo, me imagino. Sí, sería bueno, pero no, me voy a acompañar. No, pues que la próxima vez por lo menos inviten a la fiesta de divorcio. Sería buenísimo. Posponga la fecha del matrimonio. No, 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 a ver, doctor, déme media horita, sí, seguramente se le descargó el celular o algo, sí, media horita, o de pronto otro en razón. Está muy bien de testigos, ¿no? No, no, bueno, sí, yo para la próxima me consigo otro mejor, sí, pero media horita, media horita es lo que le estoy pidiendo. Está bien, ¿media hora? Listo, sí, señor. Tomás. Sistema, correo de voz, deje su mensaje después de mi contacto. Dios mío, Claudia, te estoy llamando desde hace rato y no apareces, no llegas a la notaría que te estamos esperando, por Dios. Si te arrepentiste, pues dímelo, dímelo, yo te entiendo, pero avísame. Es que pobre horito, mientras esta Claudia no lo deje metido. ¿Lo dice el que se la pasaba diciendo que no quería que se casaran? No, a mí todavía no me parece una locura, pero igual no quiero que le hagan daño. Este pobre es como una niña chiquita y va a quedar vuelto a nada después de esto. Pues sí, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio hoy en día, pero bueno, como dicen por ahí, cualquier cosa por el amor, ¿no? Sí, como lo tuyo y Burgos, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues que los vi besándose, y no he sido el único, ya varios los han visto. Realmente es un show desagradable. Dime, hay que evitar mirar esos shows cuando a uno le parecen desagradables. Ahora, suenas como si estuvieras dando pataletas de ahogado. No, 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 yo estoy pataleando. La que está pataleando es Cristina, yo no. No, ella no me contesta, no llega, no aparece, entonces lo mejor es que cancelemos esto porque ya no se quiere casar conmigo, mamá. Venga, Jorito, ya. Venga, no se preocupe, las cosas pasan por ahí, tranquilo. Cuánime, Cristi, cuánime, reculisti, cuánime, conturbas mea, señor. Bendice las manos del doctor Hernández, es un maestro. Sandra Galindo es solicitada en la oficina de administración. Sandra Galindo es solicitada en la oficina de administración. Dios mío, Sandrita, quedaste perfecta. Tenemos que ir a celebrar este triunfo de la ciencia. Ya reservé nuestra cuevita de amor. Germán, yo no pienso volver a ese motelucho de tres pesos. ¿Pero por qué? Si es uno de los mejores del barrio Santa Fe. Bueno, no importa, no importa. Hacemos lo que tú quieras, lo que tú digas. A un hotel de cinco estrellas tus deseos son órdenes, ¿sí? Lo único que quiero es que me dejen en paz. ¿Qué estás pensando, porquerías? Germán, yo no voy a volver a tener relaciones sexuales. ¿Cómo? Es que lo voy a hacer por mi papá, él está muy enfermo y es una penitencia que quiero hacer para que se cure más rápido. No, 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 pero esto es terrible, ¿no? Deja de hablar, deja de comer, pero... Pero eso no. Qué pena, Germán, pero es una decisión que está tomada. Además, yo me había alejado mucho de Dios y esto es una buena oportunidad para acercarme a él. Pero eso más parece una penitencia para mí. O sea, si sientes que te estás alejando de Dios, pues... Pues ya tengo la solución, ¿eh? Casémonos. Casémonos como Dios manda. Por la iglesia. Por la iglesia, sí, sí. Mira, mira lo que tengo. Guarda esa platica. No, no la guardas. Gástalas en lo que quieras para los arreglos del matrimonio, ¿sí? Germán, pero es que... No nos podemos casar así de la noche a la mañana, ¿está bien? Pero ¿cuál es el problema? Tú te quieres acercar a Dios y yo me quiero acercar a... para que Dios bendiga esta unión, ¿sí? Ya. Gracias, Joana. Hola, chiquita. ¿Cómo estás? Yo te veo muy bien. Las veo muy bien a las dos. Sí, estás hermosa. Creo que ya se pueden ir para la casa. Sí, señora. Para la casa. Para descansar a la casita. Mira a la casa. Mira a descansar a la casa. ¿Sí? ¡Ay, Mazur! ¡Corren, Mazur! ¡Por favor, rápido! Venga, me la mía. ¿Qué? Señorita, muchas gracias. Bueno, cuando quiera me llama y ponemos una nueva cita. No, eso no va a pasar, señorita. Esto... Esto como que fue un error. ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡Mi amor! ¿Cómo te habías arrepentido? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú qué haces acá? Pues tenía que traerla. Gracias. Bueno, bueno, empecemos. Bueno, bueno, empecemos. Es que no hay nada nuevo. En el historial del asilo están todos los medicamentos que yo recetí. Nada más, nada nuevo. Bueno, pero eso es buenísimo. Eso quiere decir que usted hizo el tratamiento correcto. Eso es perfecto. Es un punto a nuestro favor. Oye, Lucía, usted sí es optimista, ¿no? Usted ve una puerta cerrada y ve una oportunidad. Buenísimo eso. A ver, Andrés. En este momento, este caso es tan delicado que cualquier pequeño detalle a nuestro favor es esencial, es importantísimo. Tengas en cuenta. Disculpe mi pesimismo. Lo que pasa es que cuando pienso en mi carrera y que ella está siendo perjudicada por todo esto, no... Me pongo mal, es eso. Muy pesimista, sí. Te das en cuenta que mi carrera también se está viendo perjudicada. Si no gano este caso, seré el primero en muchos años. Yo también me la estoy jugando. A veces no sé cómo asimilar las cosas que pasan Son tan absurdas que me cuesta descifrar Si esto es normal Entonces los declaro a ustedes Claudia, Patricia Torres Y Jorge y Lebrando Viana ¿Qué Lebrando? ¿Qué Lebrando? Los... Declaro cónyuges ante la ley Por favor, los testigos tengan la voluntad de hacer caso Por fin, aunque sea un final feliz, ¿no? No hay que perder la fe de María Alejandra El amor aparece donde uno menos lo espera Gracias, necesitas ser Gracias Amigo Gracias Gracias Felicitaciones Gracias A veces no sé cómo asimilar Las cosas que pasan A veces no sé cómo asimilar Las cosas que pasan 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 Las cosas que pasan